Hace unos días que me disponía a usar mi Xiaomi Vacuum 3 como de costumbre y me di cuenta de que algo no funcionaba de forma correcta. El sensor láser 360 grados no giraba, con lo cual me dio que pensar que el motor se había estropeado. Además, una señorita en chino con una voz muy amable me corroboraba que era algo del sensor 360 grados. Además, por si fuera poco, en la aplicación Xiaomi Home me aparecía el mensaje Radar Time Out. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Tecla, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Efectivamente, queridos amigos, hace muy poquito se me ha fastidiado el Xiaomi Vacuum 3, concretamente el motor que hace girar el láser 360 grados. Y me he dicho, ya que voy a repararlo, ¿por qué no hago un vídeo y lo muestro por si alguna vez a alguien le pasa? Así que nada, si queréis saber cómo se reemplaza dicho motor, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues el motor, como os comentaba, es lo que hace girar el láser 360 grados que tenemos justo en la parte superior de la Vacuum 3. Un motor muy económico que he adquirido en AliExpress por el precio de unos 11€, gasto de envío incluido. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace donde lo he comprado, por si os pasa a vosotros lo mismo. Y nada, sin más dilación, manos a la obra. El motor del Xiaomi Vacuum lo he recibido en un sobre, venía envuelto en un plástico de burbuja, muy bien protegido. Y el viaje lo ha hecho perfecto, es decir, viene sin ningún tipo de daño, ni en los conectores, ni en el eje, todo perfecto. Vamos a necesitar un destornillador plano muy finito o alguna herramienta similar para hacer palanca. Yo voy a utilizar uno que tengo de hace mucho tiempo que me venía en un kit para desmontar un teléfono móvil. Como podéis ver es muy finito y tiene que ser lo suficientemente robusto, como digo, para hacer palanca. Usando este destornillador vamos a quitar la tapa que pega al láser 360 grados, es un proceso muy sencillo. Vamos a introducir el destornillador en los bordes de la tapa, vamos a hacer palanca por todo lo que es el borde, con mucho cuidado para no dañar los anclajes de la misma. Sale muy sencillita sin hacer ningún tipo de fuerza. ¿Veis? Súper fácil. Quitaremos los dos anclajes que fijan la tapa de la Xiaomi Vacuum al cuerpo de la misma. Cada anclaje está compuesto por tres tornillos. Voy a utilizar los destornilladores Mijia que os analizaba hace muy poquito aquí en el canal, que para estos menesteres vienen perfectos. Utilizaré el mango del destornillador junto con una punta Philips tamaño PH1. Quitamos los tres tornillos del primer anclaje. Luego haremos un poquito de palanca para extraer dicho anclaje. Que como podéis ver también sale de forma muy fácil. Ahora repetiremos la operación con el otro anclaje. Una vez quitados los dos anclajes tiramos de la tapa hacia arriba y sale muy muy fácil ya que queda totalmente suelta. Quitaremos ahora la tapa que protege el láser 360 y para ello lo primero es retirar dos tornillos que hay a cada lado de la misma. Utilizaremos también la punta PH1 del destornillador. Después quitaremos dos pegatinas que protegen dos tornillos situados justo en la base de la tapa del láser 360. Utilizaré el destornillador pequeñito que usaba al principio del proceso. Rascamos un poquitín y la pegatina sale muy fácil. Si se rompe tampoco pasaría nada porque simplemente es para proteger el tornillo. No hacen nada más. Quitamos la otra pegatina. Y ahora ya quedan visibles los dos tornillos que hemos de retirar. Ya podemos retirar suavemente la tapa que protege el láser 360 grados. Que como veis sale de forma muy sencilla. Para retirar el láser 360 grados hemos de quitar cuatro tornillos Philips color plateado que están situados en la esquina del soporte de dicho láser usando el mismo destornillador Philips PH1. Una vez quitados los tornillos tiraremos hacia arriba del láser 360 grados con mucho cuidado ya que está fijado por un conector de cable en la parte inferior del mismo. Si tiramos con brúsquedad podemos romper dicho conector. Antes de continuar permitidme que os diga que sois muchos todavía los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal. Para vosotros una suscripción es gratuita y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. Es por ello que ahora sería un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse y hacerme el hombre más feliz del mundo. Y ahora sí continuamos con el vídeo. Antes de quitar el conector le vamos a hacer una foto con nuestro teléfono móvil para posteriormente saber cómo iba colocado. Ahora ya podemos quitar el conector y extraer así la totalidad del conjunto del láser 360 grados. En la base tenemos el motor estropeado que es el que tenemos que sustituir. Fijaros que el motor está conectado a lo que es el conjunto del láser 360 grados. Antes de quitar el conector que os acabo de comentar también le haremos una foto con nuestro teléfono móvil para saber cómo van los cables cuando los conectemos. Mucho ojo porque el conector está pegado con una especie de silicona que hemos de retirar utilizando el destornillador finito usado anteriormente. Si no quitáis esta silicona no vais a poder extraer el conector y lo vais a dañar. Mucho cuidado porque dicha silicona está situada a ambos lados del conector. Una vez retirada la silicona el conector va a salir con mucha facilidad. Si ahora damos la vuelta a lo que es el láser 360 grados en la parte superior hemos de quitar la goma que une el eje del motor con el láser 360. Muy facilito tiramos de ella un poquito y la dejamos a un lado. Después vamos a quitar los dos tornillos que están situados a ambos lados del eje usando el destornillador con la punta PH1. Mucho cuidado con su extracción porque estos tornillos también llevan unas pequeñas arandelas que no podemos perder. Una vez quitados los tornillos como veis el motor sale con mucha facilidad. Con un rotulador permanente marcaremos el motor estropeado con la palabra KO para no confundirnos. Quitaremos ahora la pieza de plástico del eje del motor, esa pieza que sujeta la goma que os mostraba anteriormente para colocarla en el nuevo motor. Después colocamos la pieza en el motor nuevo encajándola perfectamente tal y como estaba y asegurándonos que el eje del motor queda a ras de lo que es esta pieza de plástico. Quitaremos el fixo que sujeta los cables del nuevo motor y colocamos el nuevo motor en la misma posición que estaba el antiguo. Nos aseguraremos que los agujeros de los tornillos coinciden y nuevamente colocaremos dichos tornillos junto con su arandela procurando que queden bien fijados. Una vez que nos aseguramos que los tornillos han quedado perfectos vamos a colocar la goma en la misma posición en la que nos encontramos, es decir sujetando lo que es la pieza de plástico del eje. Así cuando el motor gire girará el láser 360. Conectaremos ahora el nuevo motor al láser 360 grados tal y como lo teníamos al principio asegurándonos que quede perfectamente colocado con cuidado de no forzar mucho los cables para que no se rompan las soldaduras. Bien pues ahora que ya tenemos montado el motor colocaremos nuevamente el láser 360 grados en el cuerpo de la Xiaomi Vacuum. Lo primero que haremos es conectar los cables que vienen del cuerpo de la Vacuum al conector que hay en el láser 360 grados con mucho cuidado y sin forzar. Una vez conectado colocaremos nuevamente el cuerpo del láser 360 grados en el Xiaomi Vacuum como lo teníamos originalmente. Colocaremos los cuatro tornillos plateados que quitamos anteriormente en cada uno de los orificios de las esquinas del láser 360 grados. Colocamos ahora la tapa del láser 360 grados tal y como estaba al principio. Fijaremos los dos tornillos de la base. Colocamos las correspondientes pegatinas que hemos quitado anteriormente. Y ahora colocaremos los dos tornillos de la parte superior de la tapa del láser. Colocamos nuevamente la tapa de la Xiaomi Vacuum haciendo coincidir los dos ejes con los huecos correspondientes. Y ahora colocamos los anclajes de plástico que quitamos anteriormente, tanto el derecho como el izquierdo. Una vez hecho eso fijamos los tres tornillos de cada uno de los anclajes. Y por último colocamos la tapa embellecedora que quitamos al principio de este tutorial haciendo una leve presión hasta oír un clic sin miedo y asegurándonos que todos los anclajes de dicha tapa queden en su sitio. Pues nada, ya tendríamos la Vacuum lista para la batalla. Aquí tenemos el motor que hemos quitado y ahora vamos a hacer una prueba de puesta en marcha a ver si ahora funciona. Pulsamos el botón iniciar barrido. Como podéis ver nuestro robot Xiaomi Vacuum 3 ahora funciona de nuevo. El láser 360 grados vuelve a girar con lo cual es capaz de mapear la superficie de nuestra vivienda y esto le permite hacer lo que mejor sabe que es realizar un barrido y fregado de nuestro suelo para dejarlo como los chorros de loro. Bueno pues ya tenemos nuevamente nuestra Xiaomi Vacuum 3 operativa lista para el combate en un proceso que como habéis visto es muy sencillo. Si tenéis una barredora en casa y os surge algún error me lo podéis decir en los comentarios de este vídeo y si puedo prepararía otro vídeo intentando mostrar cómo resolver ese error. Y nada, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo. Gracias por ver el vídeo.